Pensé que éramos amigos. ¿Inés? Sí. Vecinos. Oye, ¿y si viste cómo quiere dejarme mal? ¿Qué me estás usando? El día de hoy, en la casa de los famosos, Ariana le dice a los famosos del Cuarto Tierra que solamente hay que evitar que los demás observen porque si no, después van a querer copiar esto. Así que posteriormente salen y Clovis menciona, ¿ya viste qué tan ridículos son? Están haciendo radio con bronca. No son originales. Y bueno, realmente yo creo que sí en esta parte porque si bronca se dedica a los radios y ha hecho radio con bronca, es parte de ella. Pero Clovis menciona que no, no son originales, eso de radio con bronca. Mientras tanto, lo que es Rome confiesa que Cristina le ha dicho, pensé que éramos amigos y simplemente se fue. Y Clovis menciona, a mí también me dijo algo, solo me estás utilizando para generar contenido. ¿Y qué se fue? ¿También? Bueno, como sabes, el día de hoy, le fueron a gritar al Cuarto Tierra dos veces. No confíen en Cristina, aléjense de Cristina. Solamente los está utilizando. Por lo cual, esto a Cristina para nada le sentó bien escucharlo. Y si te diste cuenta, el día de hoy, separaron mucho lo que fue Cuarto Tierra de estar con Cristina. Y ahora Cristina está resentida por esto mismo, por los gritos de los fans. Ya que todos vimos la jugada de Cristina, realmente ella mencionó, voy a ser una jugadora individual. Y bueno, de ser individual, empezó a pegarse con Tierra. Y ya no era tan individual, porque comentó directamente la estrategia de lo que una vez fue su equipo. Y hay algo llamado lealtad y palabra. Recuerda que cuando Guti pidió que todos levantaran la mano para saber quién estaba con ellos y quién era firme al equipo, todos levantaron la mano en ese momento. Y luego llega Cristina, se separa, y va y le cuenta todo a Tierra. No, pues es que los hombres metieron a dos mujeres y las mujeres iban a votar a dos hombres y por eso entraron cuatro. Y básicamente esta vez van a ir por estos, porque ya se cansaron de estar metiendo a lo que es a Romey y a Clovis, porque a Maripilli y a Lupillo no les tienen miedo, por lo cual ellos se enteraron de todo. Así que entonces no es una jugadora individual, ya que una jugadora individual, ok, te sales de un equipo, omites todo lo que es de ese equipo, porque por algo te está saliendo y comienzas un juego solo. Te relacionas con personas que estén por ahí, en este caso Tierra, pero también no vas a estar ahí pegándote a ellos por tener foco ante la cámara para después venir y decir me están utilizando. Pero es la perspectiva de cada una. Posteriormente Lupillo Rivera le preguntó a lo que es Cristina que a quién subiría y ella menciona que sí es necesario subir a alguien, por lo cual le dice que sí y dice pues a Manipilli. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos veremos en un próximo video.